Es la hora La hora de atracción verde y negra Conducción Nacho de Tomaso Y con el siguiente equipo periodístico y de producción Alejandro Gargiulo Marco Castro Locución Oscar Godoy Atracción verde y negra Audición, este programa Volpe Todas las materias primas para la fabricación de helados La pizza del 900 Especialista en pizzas gigantes, 4 gustos Frente a AISA, Ciudad Evita Delivery en el 4487-4406 Tango Flet, la mejor agencia de mataderos Teléfonos 4-686-0575 4-686-0675 Proba un super pancho diferente El de frigorífico Park Mordeando 1830 Teléfono 4-686-4666 Organización Gittarelli Estudio Contable Garzón 7134 Mataderos Teléfono 4-687-5144 Centro del automotor rubio El tratamiento que tu auto necesita Vito Donato Zavia 4461 Villa Insuperable MV Automecánica Mecánica en general Inyección electrónica Suspensión deportiva En su nueva dirección de Honduras 4.503 esquina Salguero Villa Insuperable En su nueva dirección de Honduras Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando Gracias doy a la desgracia Y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Que después de un año va por la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron Tantas desaparecí A mi propio entierro A mi propio entierro fui Solo y llorando Hice un nudo en el pañuelo Pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Que tal, como le va Buenas noches Programa número 2802 De Atracción Verde y Negra Martes de Atracción Aquí estamos Por el aire de la 1290 No sé si tenemos alguna dificultad En internet Que nos avisen los compañeros Pero bueno, estamos Estamos Para hablar de lo que fue El triunfo de Chicago ayer Para hablar de lo que se viene Lo que va a ser Y también para analizar un poco Esto también es algo Que vamos a poder Compartir el jueves Entre todos los compañeros En un día que estamos Bastante atareados Y hemos llegado Con lo justo Pero con material Para compartir Con un sorteo para hacer Recuerde que tenemos Bueno, vamos a ver Acá nuestro compañero Alejandro Gajiro dice Sale bárbaro por aire Perfecto Si, tenemos algunas dificultades Por internet Bueno, el domingo Fue al revés Bárbaro Entonces, vamos a ver Porque tenemos todo Para hacer el sorteo Hay más No sé Ciento y pico De personas Que están participando Y queremos que participen Todas Así que Recuerde El regalo es Un pizza party Gentileza de KT eventos Y un kilo helado Gentileza de ladería lemon Para todos los que Se enganchen Dejando los tres números Los tres últimos números Del documento Tenemos notas Para compartir Y hoy un poco Lo charlamos En la esquina De mi barrio ¿Cómo hay que estar? ¿Cuál debería ser El estado de ánimo? Pues esta es la pregunta Este es el disparador Y también es muy personal Uno Digo Cada uno Debe tener su opinión Y debe argumentar Según Lo que siente ¿Cómo hay que estar? ¿Cómo? Digo ¿Es positivo? ¿Es negativo? Es complejo Es complejo Es filosófico También Si se quiere Bueno Yo hago esta pregunta A ver Arranco con esta pregunta A mi compañero Antes de presentarlo Se lo pregunta Sergio Marco Es más chico Pero A ver Me lo pregunto A mí mismo ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Llegamos a una última fecha En la historia de Chicago Lo digo Y en la contemporánea Si quieren Con posibilidades De salir campeón Con posibilidades De ser campeón Yo me hago esta pregunta De verdad Y la verdad Que no Me alcanza La mano Te sobra Me sobra La mano Para decir ¿Cuántas veces Chicago llegó A la última fecha De un torneo regular? Y estoy hablando A primera división Hago esta salvedad 2006 2004 Con Reza No sé si llegó A la última fecha Con chance De salir campeón Que salió campeón Gimnasia de Jujuy Huracán segundo Sí, creo que 2004 Pero ya había Chicago tercero Había perdido Bastante terreno Era muy escasa Las posibilidades de Chicago Bueno Ahí tendrías dos Sí No, no Quiero Voy a esto Entonces ¿Desde qué lugar? Y por eso digo Que es muy personal ¿Desde qué lugar? Porque Alguien me puede decir Pero imaginate Los puntos que perdimos Y yo me pongo Del lugar Del hincha de Sarmiento O de la gente De Sarmiento ¿Y si lo perdés? Y yo me pongo Del lugar Del agente de Sarmiento Y digo Pero si nos dieron Cuatro penales Inexistentes en cinco partidos Y todavía Digo Sarmiento Tendría que haber Dado la vuelta Hace dos fechas atrás Y todavía sigue Igualdad de puntos Con un equipo Y con un punto Solo Por encima de Chicago Lo de Sarmiento Analiza los últimos partidos De Sarmiento Insisto Con la salvedad Y la diferencia Y la diferencia Que a Sarmiento Lo han favorecido Asquerosamente Y sin embargo No pudo sacar ventaja Planteo este panorama Este escenario Después cada uno Y es respetable Tendrá su posición O su idea De si es negativo Es positivo Yo personalmente Y teniendo en cuenta Cuáles son las reglas Del juego De este club Y cómo venimos Y los inconvenientes Y todo Desde el punto De vista futbolístico Llegar a la última fecha Con posibilidades concretas De ascender a primera O a la Superliga O ser campeones La verdad No me pasó muchas veces Los saludos Señor Marco Castro ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches A ver Yo respondo Creo que uno Debe sentirse feliz Porque creo que La mayoría está feliz Después está ¿No? El ver Lo que pasó En las fechas anteriores Yo particularmente Estoy mirando Demasiado el reducido Porque bueno Chicago había perdido terreno Y justamente Ahí es donde me agarro Para que No me tome tan Desprevenido el reducido Eso ya es algo personal Ahora uno debe estar feliz Justamente por eso Porque Chicago Más allá Que nosotros Digamos Que el club Es el más grande De la categoría Que Nos enorgullezca Ese tipo de cosas No lo viene Demostrando En segunda división Sin ir más lejos Hace 11 meses Y un poco más Chicago casi se iba al descenso A tercera división Otra vez Entonces Si te agarrás De ese lado De ese lado Si tenés que disfrutarlos Después se puede dar No se puede dar Lo dijo Gifo acá Que hay que disfrutar esto Que Chicago pelea un campeonato Con la posibilidad Lógica Y concreta De salir campeón Bueno Se pudo haber dado Desde una mejor ubicación Pero Ya está Las cartas están echadas Yo creo que ayer El arbitraje de Penel Entra en el top 5 De los bombos más grandes Que se ha comido Chicago En los últimos 30 años En Matadero Fulchi, Lunati Penel Alguno más Ingresa Valdazzi Contra Vélez Yo le hablaba con un amigo Valdazzi contra Vélez Alguno de Pexota Pero Está Y no en esta dimensión Creo que ayer Estuvimos en presencia De uno de los bombos Más grandes Que se comió Chicago En Mataderos Pero sin duda Hace las últimas décadas Y que el resultado No apañe el bombo Que no quede en el olvido Porque Chicago ganó Como si se recuerda El 2 a 2 con River La final con Bode Cruz O sea Que el resultado No tape el bombo Así como decimos Viste Que Con las victorias Rotas No hay que ver Tampoco Viste Lo que es el juego En este caso No hay que sacar Y eso tiene más mérito Para el equipo Que Se sobrepuso Ante Ante un escenario Muy adverso Por momentos Era Era Complicadísimo Para los defensores Sacar la Pelota del área Tratando en lo posible De no rozar Un jugador de Sarmiento A eso vamos Ale me dice Y ya nos tenemos Que organizar también Con El tema de Ale Por los partidos Y todo eso Y su columna Y su participación acá Y los domingos Pero Me dice Del pelado Guerra Es verdad Lo que yo voy Cuando Guerra Humberto de la Casa Tenemos Digamos Históricamente Hemos sufrido Se salió Ronsiti A ver Me refiero puntualmente Que se entienda ¿No? Cuando hablamos De grandes bombos En instancias decisivas En partidos Que se ha comido Chicago En los últimos años Sin ninguna duda La ilustración de eso Es el festejo de gol De los jugadores de Chicago Que no estaban convencidos De que había sido gol Estaban esperando Internamente Que el árbitro Que el juez de línea Mejor dicho Levante la bandera ¿A qué miraste vos? Yo miré al juez de línea A mí me pasó lo mismo Yo cuando entro a Orfano Lo primero que hice Antes de festejar Bueno Estábamos en la transmisión Y es más Fue mirar al asistente La verdad es que es eso Lo convalía el árbitro Pero La protesta De los jugadores De Sarmiento Hacia el juez de línea Me hizo dudar más todavía Porque saben que fue Como diciendo ¿Cómo no vas a pisar El poncho de Sarmiento? Fue indignante No era lo convenido Ah y hay que aclarar No estaba habilitado Orfano No fue obsade para nada No, no estaba Por las dudas Por las dudas Un metro habilitado Sí, sí Tranquilo Digamos Esto por si alguno Tiene alguna Alguna inquietud ¿No? No, así con el penal Señor Sergio Scaltritti ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Y es como ustedes dicen Después del gol Después yo lo vi en la tele Orfano se queda esperando Me diciendo Vengan a festejar Como decir Fue gole Vengan a festejar Y como que nadie iba Como dudando Y uno se pone en la piel De Orfano Que hacía rato Que no marcaba Que era el momento Perfecto como para irse A la alambrada Y aferrarse A gritarlo con el alma Y no lo pudo hacer Por la disposición Del partido No, aparte Yo creo también El tema del árbitro También viene Del partido anterior Con Quilmes ¿No? Aparte de ver Jugado del segundo tiempo No igual que el primero Lo he hecho a Adrián González Que después El mismo árbitro Le pidió perdón Al jugador Por haberlo expulsado Algo Ahora te piden perdón Los árbitros Lo hizo Penel Le pidió disculpas A Delfino Para retrotraer Una sanción Cobrando el lateral Para Sarmiento Había connivencia Entre Delfino Y quiero decir algo De Delfino Y quiero decir algo De Miraco Y de todos los jugadores La mayoría de los jugadores De Sarmiento Son cómplices Son cómplices Porque se zambullen Son mala leche Se zambullen Y pegan Sabiendo que no va a haber Tarjeta Y se zambullen en el área Sabiendo que va a haber penal Hay un pequeño problema Que esto lo venimos charlando El tema es que el penal Lo tiene que patir Uno de ellos Y a la hora de patear Los penales Muchachos Los tiemblan a las narpies Eso es Digamos La pequeña Le pueden seguir dando penales Todas las fechas Sarmiento El tema es que el referino No lo puede patear Tendría Enormes ganas Mirá Sarmiento Es el equipo Enormes ganas Con más penales Que le dieron Tal cual Y erró Creo No sé si erró Tres o cuatro penales Por eso El limpio Sarmiento tiene nueve penales A favor Y cuatro no fueron gol Tres fueron atajados Y uno desviado Mirá como dice Nacho Lo que te debe pesar Ir a patear el penal Sabiendo encima Que no fue La contracara Es Chicago Que es el equipo Con más penales En contra Ocho Pero muchas Sarmiento tiene un penal En contra Que casualidad Uno Es un Por eso digo A mi Sarmiento Me genera repulsión Sarmiento En general Me genera repulsión Yo creo que Riestra Marcó una tendencia ¿No? Es como que Abrió un camino Como para que los equipos Ahora No tengan Sutilezas Claro No sean sutiles Que la impunidad La manifiesten Con total alevosidad Antes este tipo de arbitrajes Se daban algunos Del interior Del sadra Sí Hoy es En cualquier lado Se naturalizó La degeneración De los espectáculos Con estos tipos A mi me pasa con Pened Digo Que grande debe ser ¿No? El botín Para que un tipo De una trayectoria Que baja Evidentemente Baja Para hacer su laburo O para hacer Lo que le encomendaron Pero No El prestigio A mi por lo menos Se me cayó Un tipo Que más o menos Respetado De los pocos tipos Que respetaron El arbitraje Y lo decía Se dijo acá el domingo Sí Lo sostengo O sea Sostengo lo del domingo Ayer cualquier tipo De respeto Que pudiera tener Por Pened Se desintegró No puedo tener respeto Ayer Utilicé otro adjetivo Pero Sinceramente Por un tipo Que claramente En jugadas puntuales Demostró No sé La sensación Era que estaba Coimeado Tocado Corrupto No sé qué palabra utilizar De verdad No sé qué palabra utilizar Para favorecer Un equipo Y joder al otro Ante eso Digo Penel que ahora va a dirigir Lo premian Y va a dirigir Quilme Y fue muy extraño Fue muy extraño Que en el entretiempo Del partido Hayan salido Las designaciones De los árbitros Todo es raro Todo es misterioso Hasta cuando no debe serlo Ahora Bicó Yo lo quiero a Bicó Lo respeto Lo adoro Salió a quejarse Porque Diego Ceballos Va a acelerar Que él pide justicia En el arbitraje Y por qué no te quejaste Cuando te metieron Y Jarque Contra Sarmiento Con todo el cariño Que le tengo A Bicó Donde La verdad Que Brande Adrogué Casi no puso resistencia Ante Sarmiento Entonces Es contra todo Después van a escuchar A los jugadores Van a escuchar Hablar a los protagonistas Perazo habló Perazo Quizá un poco tarde Salió a hablar De los árbitros Porque él se quiere Focalizar en otra cosa Salió a hablar De los árbitros Eso lo venimos marcando Aquellos que quieren Minimizar Este tema Te modifican Historias Y a veces Se legitima o no Según si el penal Fue o no Pero te modifican Te condicionan Lo que decía Marco recién Hasta en un festejo Ya no sabés Si festejar No sabés Que te van a cobrar La falta para mí Contra Chucarro Que termina con el tiro En el palo de Miraco Insisto Sarmiento Si no tuviera Los árbitros A favor Ya se hubiera bajado Del campeonato Porque no Te tiemblan las piernas A los jugadores de Sarmiento Esta es la realidad Están palios De los jugadores de Sarmiento Y además Son mala leche Y además son mala leche Porque vos enumerás eso También cuando se lesiona Un jugador de Chicago Y la tiran afuera No le ha devolviado La pelota Sarmiento No, pero fijate Recién voleía Lo del fino Pero es la línea Que se baja O sea Vos de un club Tenés que bajar una línea Yo hay algo Que Que a mí me lo marcó Un amigo Y que yo no comparto Ni con el cuerpo técnico Ni con los jugadores Algo que pasó Después del partido Con Temperley Que salieron Con una foto Con la camiseta Número 4 Porque a Temperley Le habían hecho 4 goles Y gente que respeto Estaba en la foto No, eso no Esa no es la línea Que hay que bajar Esa no es la línea Que hay que bajar No hay que perder La humildad Ni desviarse Del camino Y había gente Del cuerpo técnico Y había dirigentes Que uno respeta Y había Jugadores Con trayectoria Y se sacaron La camiseta Con la 4 Cargando un rival No es el perfil Que hay que tener O sea De ahí se baja La línea Muchachos De respeto Entonces Sarmiento A partir de De que Atropella De que A todo el mundo Que en AFA Esto lo venimos manejando Que Quien maneja Sarmiento Es invisible Porque Verdaderamente Maneja La gran mayoría Y digita Todo lo que Tiene que ver Con arbitrajes Y algunas cosas más En el fútbol argentino Entonces A partir de esto Tratemos De no desviarnos De la línea Que creo que es La serie Y que si le hacemos 4 goles De algún equipo No salgamos Con una camiseta 4 Para mi Fijate que Carmático fue Que Chicago Después empató 4 partidos seguidos Claro Y se cortó Con una derrota Por eso digo Sin duda Yo Lo voy a decir ahora Para mi Chicago Tiene posibilidad De salir campeón Lo digo Y no lo digo Del fanatismo Lo digo Más allá de la matemática Lo estoy diciendo Analizando Un montón de circunstancias Chicago el domingo Tiene las posibilidades intactas De salir campeón Voy a saludar a Matías Isaac Antes de meternos en la tanda Después vamos a escuchar Las notas Los protagonistas Isaac ¿Cómo le va? Tanto tiempo Tanto tiempo ¿Cuánto hace Que no viene este pibe? Una cosa de loco Bueno Estamos Le quiero decir Esto lo hablamos públicamente El domingo Se va a hacer una acá Con Estadrítica Y se puso los anteojos Para ponerse serio Y vamos a tratar de Él tiene a Penel A su favor Por eso Claro Una junta Si Pero acá Penel Acá Yo te digo algo Acá está Yo te digo esto Y no Y debido Quizás A amarilla Más amarilla Y todo eso Quizás No, no hay inconvenientes Cuando uno acumula amarillas Viene la ansiedad Viene la roja Así que los saludos ¿Qué tiene? ¿Qué vamos a hablar? ¿De la próxima fecha? ¿De cómo quedó? Tenemos Lo que fue Lo que pasó a la fecha Y si querés Después algo de disciplinas Tenemos también para comentar Ah, algo de disciplinas Vamos a compartir también ¿Qué nota tiene para compartir? De Humble Sobre el Humble femenino en Chicago Perfecto Nos vamos a meter con el tema De Humble femenino también Tenemos de todo Notas Después de la victoria de Chicago Así que Este es el Nos marca la 21 a 30 Vamos a saludar a la gente de Caprichos Babys and Kids ¿Sabe que casi me levanta la publicidad? Porque nos vino usted el otro día La gente de Caprichos Babys and Kids Y también vas a tener algún descuento Si es en efectivo En Caprichos Babys and Kids Un saludo grande Y nada Saludamos a toda la gente que nos acompaña Aquí en Atracción Verde y Negra Estamos con Guillermo La puesta en escena de este programa número 2802 de Atracción Verde y Negra Que va a ir a la primera tanda Enseguida regresamos Una nueva sensación en Mataderos ¿Quién tiene la manija del equipo? ¿Quién tiene la manija del equipo? Herrajes Crovara tiene la manija Crovara 293 Villa Insuperable Pumatex Atención para estampería y serigrafía Chablón en 24 horas Pumatex Trayectoria y eficiencia a su servicio La Corchera Sociedad Anónima Laminados de corcho importados de Portugal y España Avenida de los Torrales 7085 Carnicería Caguazú Es el equilibrio entre precio y calidad Las mejores carnes de ternera y novillito Además, Carnicería Caguazú Es atendida por Oh Ninja de Chicago Caguazú 1095 Esquina General Pico Villa Madero Envíos a domicilio 153-693-0274 Centro del Automotor Rubio El tratamiento que tu auto necesita Vito Donato Sabia 4461 Villa Insuperable En agencia La Brujita Venis, acertás y cobras Todas las quinielas Raspaditas Quiniseis, probe y carga de sube Lisandro de la Torre 345 Ex Riglos Esquina Almirante Bram Dango Flete La mejor agencia de mataderos Fletes Minifletes Servicios de logística y mensajería Teléfonos 4-686-0575 4-686-0675 www.tango-delmedioflet.com.ar Si buscas trayectoria y credibilidad Organización Chitarelli Estudio Contable Garzón 7134 Mataderos Teléfono 4-687-5144 Optica.com Centro óptico Marcos Lentes de contacto Recetas especiales y reparaciones con garantía Descuentos para obras sociales y prepagas Además, las mejores marcas en anteojos para sol Optica.com Avenida de los Corrales 7316 Frente a la madre del buen consejo Mitre Fundada en 1817 Desde hace casi 200 años Viviendo el deporte con pasión Acompañe a Chicago Usando su indumentario oficial Confitería Sandwichería Nueva Montiel Servicios de lunch y catering No dejes de probar nuestra especialidad Tarta de ricota con dulce de leche Montiel 2694 Esquina Corrales Teléfono 4686-3514 Taller Saladillo Chapa y pintura De Pablo y Ariel Egeralde Cabina de pintura Banco de chapista Laboratorio de color Para tu auto nacional o importado Atendemos empresas y compañías de seguros Está en Saladillo 2558 Capital Teléfono 4687-7094 Volquetes Centa Volquetes Centa 25 años líder en Mataderos Centa Siempre al servicio del barrio Y junto a Chicago Teléfono 4687-3064 Corporación Proas Agente oficial de Mercantil Andina Casa Central Casa Central Avenida Emilio Castro 7.480 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y sus sucursales De Juan Manuel de Rosas 3147-San Justo Y primero de mayo 13 En Merlo Manejate con cuidado Y para eso está Autoescuela Manejate De Avenida Crovara 244 Villa Madero Teléfono 46-52-2408 Para olvidarte Yo no creo en la suerte Ni en error ni accidentes Solo veo mandatos Que acechan inconscientes Que te atan las manos O te cortan las piernas El deseo es estéril El misterio supera siempre La te molas, la te molas Que iluminan, que devoran La te molas, la te molas Bien adentro La te molas El señor Matías Isaac Para participar del sorteo Quería hacer una cuenta falsa Iba a venir camuflado A ver si le tocaba ganar Una vergüenza Tiene la sintonía de Sarmiento Te das cuenta que viene con Penel Tiene algún familiar Viene con sanciones Perfecto Sufre Qué tipo, qué tipo, qué tipo Bueno Ayer fue citado por primera vez Ala Lorenzo Sí, sacando el partido De Copa Argentina Pero no juego con Ferro Pero eso fue del torneo anterior Ah, barro Ahora voy a revisar Lo que es No, claro Ala Lorenzo fue citado Por primera vez en el torneo Bueno, igual lo dice él, eh No lo estoy diciendo yo Sí, sí, sí O sea, él fue citado En el partido frente a Ferro Cuando Chicago logra salvar O quedarse en la categoría En el partido de Copa Argentina Que ni siquiera es titular No Ni siquiera fue titular En aquel equipo de reserva Y En este partido Todos los partidos claves Y ya me parece que las señales Que da este pibe Son más que A ver, el semestre anterior No fue citado O sea, cuando hablamos De que no fue citado Es que no fue al banco de suplentes Por eso Es más Yo lo había pedido de 4 a Lorenzo Contra Quilmes Y de ese puesto Gifo de 8 En su momento Lo dije antes Yo creo que es un futbolista A tener en cuenta Ojalá que se defina Todo el próximo fin de semana Si no para tener muy en cuenta Que tiene personalidad Eso ya lo demostró Creo que esta es Es el partido Emblemático Digamos Para catalogarlo De que tiene carácter Para jugar estas instancias Que no es un jugador Que Vos lo metes en cancha Y se quema Bueno, a ver Le pido a los compañeros Chiques Traten de no mandarme mensajes Porque tengo acá La nota en el grabador En el teléfono Y vamos a escuchar Alan Lorenzo Que dice algunas cosas interesantes Habla bien también Alan Se expresa bien Vamos a escuchar Después a Esteban Orfano El autor de Gol Vamos a escuchar A David Achucarro Y les cuento algo Y les adelanto algo De Achucarro Achucarro dijo Cuando hablamos del partido Debe ser de lo mejor Que ha hecho en el torneo Ha tenido buenos partidos Pero la verdad Que la garra Lo huevo que puso Achucarro Fundamental Dice Mientras se hacía El precalentamiento Algunos pocos Me puteaban Eso me motivó Una de las cosas Que dice Achucarro En la nota Bravo Así, eh Digo, viene de esta manera Por eso empezamos A escuchar a Alan Lorenzo Nosotros felices Por la actuación de Alan Y esto nos decía Bueno, señores Estamos con Alan Lorenzo Bueno, Alan Lo que le decíamos A tu compañera Contra Sarmiento Contra el árbitro Contra todas las adversidades Demostraron Que cara a cara Son más que O fueron más que su rival Sí Estábamos hablando En el vestuario Que esto es Más que nada Ese esfuerzo Ese esfuerzo Tener humildad Dentro de la cancha Y ser un equipo Que juega esos 90 minutos No tener la cabeza En cualquier lado Que si pierde De la semana que viene Que ya lo que perdimos Lo que pasó Ya pasó Este, bueno Hoy me tocó a mí Y eso se habló Lo que pasó Ya pasó Ya está Vamos a darle para adelante Lo que tenemos adelante Y gracias a Dios Se dio todo bien Pero esta vez En el segundo tiempo Se encontraron con el gol de Orfano Merecido Digo Se fueron a la ventaja En un golpe psicológico Justo Digo Estaban metidos Concentrados Se sanguye a un jugador de Sarmiento Pero eran en contra Digo ¿Viste? ¿No lo saca un poco? Sí A mí Particularmente Yo dije No te la puedo creer Porque Que me diga Que hicieron un gol Llegando Como mucha gente en el área Que vos decís Bueno No lo podés evitar Está bien Puede pasar Pero bueno Yo estaba ahí en la barrera Y cuando giré Y vi que cobró el penal La verdad Me quería matar Me quería matar Porque mucho el esfuerzo Casi en los chicos Y como le estaba diciendo A la gente Hoy me tocó Ostra a mí Pero Era hacer las cosas simples Dejar todo Por todo el esfuerzo Que se vino haciendo Durante el año Que a veces parece Que se nos viene todo En contra Y bueno Cuando me cobró el penal Me quería matar Pero bueno Gracias a Dios Bueno Nos dio una mano gigante Y bueno Terminando bien La S de Silva Ahora puede ser la de Superman ¿No? Después de esperar Que se acuerda El momento justo Sí Sí No El mono La verdad Que Para sacar ese sombrero Él me habló Antes del partido Me dijo que Que esté tranquilo Que había estado En situaciones peores Y que le dé para adelante Y nos reíamos Los victorios Porque yo le decía Yo pensé que ellos iban a 200 Y no sé si era yo Que no jugaba O ellos que iban a 200 Pero bueno Pero bueno Son cosas del fútbol Una personal Estuviste a la altura Hoy el equipo La verdad Mostró personalidad Estuvo a la altura De una final Frente al puntero Del campeonato Y llega con las posibilidades Intactas Del campeonato Sí Y es lo que veníamos trabajando Todo el año Si vos me preguntabas Después el partido Que se jugó con Ferro Que íbamos a estar En esta situación Firmábamos todo Porque Pero ni hablar Ni hablar La verdad que Pero bueno Es la realidad Que podríamos estar mejor Sí Pero también podríamos estar peor Y es mucho el esfuerzo Que hacen los chicos Y lo hablo de un lugar Que yo Es la primera vez que me citan No es la primera vez que juego Es la primera vez que me citan En todo el torneo Y es mucho el esfuerzo Que hacen los chicos Entonces bueno Ahora tenemos el plus madre La motivación De que hicimos lo que teníamos Que hacer en casa Darle un triunfo también A la gente Que viene todos los partidos Y bueno Dios quiera El fin de semana que viene Nos hallamos todos con alegría Bueno Alan Felicitaciones Felices Sabíamos que ibas a estar A todas las circunstancias Y felices Porque Quienes creemos Verdaderamente en este proceso Y en el laburo Que vienen haciendo ustedes Hace tanto tiempo También es una satisfacción Para nosotros En lo personal Sí Dios quiera Me pueda seguir tocando a mí Como a los chicos Al que le toque Al que le toque Tiene que estar a la altura Porque son cosas importantes Lo que se juegan Y bueno Como te dije recién Dios quiera El fin de semana Podemos estar todos fetejando Bueno muchas gracias Bueno esto es la palabra De Alan Lorenzo Hablando un poco De lo que tiene que ver Con su actuación Y con lo que fue el partido Y dijo Hubiéramos firmado Cualquiera de nosotros ¿No? Después de aquel partido En cancha de Fer Sin ninguna duda A ver Chicago superó La cantidad de puntos Que tenía Aldo Civi En el campeonato anterior Una locura Una locura La verdad que Insisto Y impensado ¿No? Hace un año Es una Una enorme campaña De Chicago Vamos a escuchar después Esteban Orfano Yo les propondría Ir a una tanda Así después Le pegamos hasta el final Tenemos muchas cosas Para compartir Después de un partido Tenemos notas Novedades Tenemos una nota De Humboldt Achucar Orfano Vamos a ir Mechando todo lo que podemos Todavía no nos terminamos De acomodar Este programa Menos Semanal ¿No? Y a diferencia De otras oportunidades De definición De última fecha Chicago Cae bien parado En esta ocasión Así que con Sergio Después Ya sea hoy O el jueves Daremos los detalles Me encanta Me encanta Me encanta Que así sea Porque Hay análisis Si uno se puede analizar Los rivales Sí No creo que Es una ecuación fácil No es una ecuación imposible Si te mueves No es imposible Pensándolo de todos lados Nada es imposible Pensándolo de todos lados Y antes de ir al corte Quería decir una cosita Pensar que podíamos estar Como los antes O Quilmes Sí Defensores Le va a ser fuerza Arsenal Arsenal es el rival A vencer Digamos El más complicado El más completo El que tiene más identidad El más armado Defensores Le va a ser fuerza Arsenal Y después Bueno Veremos Y el detalle Que Sarmiento Es el que define El local Que es el que Tiene más presión Digamos Esa presión extra ¿Vos sabés que es Contraproducente Lo de Sarmiento? Sarmiento No es un mal equipo De fútbol No lo fue A ver Un dato Sarmiento Perdió el invicto De visitante Con Chicago En todo el torneo No había perdido No había perdido De visitante Yo creo que le genera Más presión Estos favoritismos Estos penales Para estos pibes Los penales son un problema Y bueno Entonces En la Superliga No se los van a dar Los penales Así que Se vayan acostumbrando Bueno Que se yo Claro Te boca arriba Y no Pero pelea el descenso Si asciende con Newell Con Gimnasia Con Central Le van a dar penales A Sarmiento Está complicada La permanencia En Superliga Pero pasa que hay Mucha guita de diferencia Hay mucha guita en juego Prestigio Historia también Hay un montón de cosas A Superliga le conviene Que deciden a Sarmiento Pero acá se los pasan por En esta época El prestigio Sé que te dicen Señores Vamos a ir a la última tanda Aquí en Atracción Verde y Negra Enseguida regresamos Con todo lo que nos queda Celulares Luca Compra, venta Y reparación En el día Además Mejoramos cualquier precio Avenida Emilio Castro 6089 Telefono 4 644 0468 La pizza más grande Del mundo La encontrás en La pizza del 900 Especialista en pizzas gigantes Cuatro gustos Frente a AISA Ciudad Evita Delivery En el 4487 4406 Granja y pescadería Los Corrales Gran surtido de pescados Y marescos Y los mejores pollos Entre Rianos Avenida de los Corrales 7265 Panadería y confitería Los Girasoles Servicios de Lange Elaboración propia Avenida Juan Bautista El Verde 7256 En Mataderos Teléfono 4 687 2522 Encendido Futuro GNC Baterías Arranques Alternadores Juntas Carburación Inyección Avenida Crobara 4159 Al 61 La Tablada Telefax 4 699 7078 Un espacio diferente En Mataderos Más arte Por favor Ahí encontrarás Todo lo que tiene que ver Con artística Artesanías Y mucho más Montiel 2730 Mataderos Farmacia y laboratorio Chicago Recetas magistrales Y obras sociales Avenida General Paz 13501 Villa Insuperable 4652 3909 Los hinchas de Chicago Viajan en Remises Glass Card Las 24 horas Al servicio Del vecino del bar Cañada de Gómez 2.508 Mataderos 46 86 2269 Proba Un super pancho Diferente El de frigorífico Park Mordiando 1830 Teléfono 4686 4666 Farmacia Tabarone Siempre respondiendo A tus necesidades Y a tu bolsillo Tabarone Siempre acompañando A Chicago Avenida Crobara 5733 San Alberto MV Automecánica Mecánica En general Inyección Electrónica Suspensión Deportiva En su nueva dirección De Honduras 4.503 Esquina Salguero Villa Insuperable Respirá Chicago Viví Chicago Toda la indumentaria Y productos Del verdinegro Lo encontrás En Únicamente Chicago Un espacio Solo para Hinchas Del Torito Avenida De los Corrales 7488 Casi Esquina General Paz Si estás Por organizar Un evento Déjalo en manos De los que saben Cata Eventos Pizza Party Pernil Party Brojet De Lomo Y Pollo Barra De Tragos Y todo Para hacer De tu fiesta Un momento Inolvidable Contactanos Al 4686 2994 O en nuestro Facebook Cata Eventos Use las Prendas De Tiempo Libre De Nueva Chicago Presentadas Por Mitre Sponsor Oficial Del Club Para qué Esperar Una segunda Opción Si podés Elegir La mejor Alfajores Don Nicola El sabor De la nueva Era Clínica Veterinaria Escalada Del doctor Daniel Orlando Clínica Cirugía Análisis Ecografías Y cardiología Para tus mascotas Escalada 1099 Ciudad Autónoma De Buenos Aires Teléfono 46 35 0223 En las calles De la ciudad Está llegando El momento La gente Se va a trabajar Y no lo quiere Saber Si solo Pudieras Hacer Un minuto De silencio Te darías Cuenta Que todo Está empezando A caer Y aunque Sea Un invento Mío Y me lo Esté Imaginando El sol Va a seguir Quemando Lo iba a suceder Cuando el cielo Se caiga Sobre tu cabeza Y no queda nada Voy a reírme De todo Enfrente a tu cara Vas a verte cuenta Que todo Era mentira Que éramos reyes Haciendo de clavos Señores Volvemos Aquí con este programa Número 2.802 Atracción Verde y Negra Saludamos a la gente De Cortinas Dani Reparación De todo tipo De cortinas Metálicas De madera Y además Automatización De cortinas Que esto es algo Que en este momento Es furor Cerrá la cortina Como Silva Como Silva Con Cortinas Dani Presupuesto Sin cargo Al 154986 4872 154986 4872 Escuchamos a David Achucarro Una de las figuras Del partido Como no Empieza a aliviar A la nota Y después Vamos tomando calor Escuche Presta atención Si No debíamos Esta alegría Y más contra este rival Que fue muy duro Así que la verdad Que estamos muy contentos Se sintieron condicionados En algún momento Digo Por el tema Del arbitraje Más allá Que insisto Demostraron que cara a cara Fueron más que Sarmiento No No voy a hablar Del arbitraje No suelo hablar de eso Hace años que Decidí no tocar ese tema Porque bueno Sabemos que nosotros Estamos al margen Por más de que Digamos lo que digamos Sabemos que Pero modifica el resultado Si Si Modifica Pero bueno Nosotros Pensamos nosotros Y después Como te digo Vamos un gran partido Y lo pudimos ganar Un rival muy duro Realmente Y en lo personal Digo Nada Hoy Volviste a la titularidad La siente de capitán Sobre y salía Entre todos Juegaste un partido Bárbaro con el alma Sí Lo sentí así Ya en la entrada En calor Estaba medio enojado Porque recibí Algunos insultos De muy pocos Pero a eso Medio bronca Entonces Salió a jugar así Digamos que eso Te ayudó a motivarte Sí Esas cosas Me motivan más Que Lo contrario ¿Cómo manejaste Y cómo manejaron Después de Kirmes Esta semana tan dura Tan brava Para llegar tan enteros Este partido Con Sarmiento A uno se refugia En la familia Los compañeros Que sabemos Que somos Los protagonistas La verdad que Fue una semana dura Realmente Nosotros Queremos ganar Todos los partidos ¿Quién no quiere salir campeón? Y más con esta camiseta Es lo más grande que hay Pero bueno Estábamos tranquilos Sabíamos que Haciendo este partido Como hoy Y íbamos a ganar Digo Llegan con posibilidades intactas Más allá de estar Un punto abajo A la última fecha Un campañón Vamos a pelear Hasta lo último Este equipo va a pelear Hasta lo último Y va a dejar todo En la cancha Y digo ¿Se sueña? ¿Se vuelve así? Sí, obvio ¿Cómo que no? Por algo estamos Donde estamos Vamos a seguir soñando Y mientras Matemáticamente Vamos a seguir peleando David Felicitaciones Juega un gran partido Bueno, una nota No convencional Lo digo así No fue una nota Fue por momento Una charla Por momento Una descarga Bueno Ahí hay mérito Del que entrevista Para que se genere Ese clima Pero empezó Como una nota No se puso el cassette A chucarro No, para nada Y yo creo que No es de ponerse el cassette Me parece Depende de quien lo agarre Por eso Por eso el tono de las respuestas Los silencios También hablaban los silencios En esa nota Es muy particular Es muy particular Es casi A ver Difícil de analizar Porque nosotros Porque nosotros Cuando este equipo Se cae después De Mitre Más allá de que todos Tienen a Chacarita Por la superioridad Manifiesta Y el partido con Quilmes Que es muy particular Y muy doloroso El equipo que aparece ayer Frente al puntero Es el equipo que ganó Cinco partidos en el interior Claro Que estuvo a Dos segundos de ganar El sexto consecutivo Y capaz que es el equipo Que va a jugar el domingo Entonces Tenés de donde agarrarte Tenés de donde agarrarte Y a Chucarro Me parece que Creo que A ver Lo que más le dolió a ellos Vamos a ser sinceros No están exentos Las acusaciones De ir para atrás Y algunas puteadas Ayer a Chucarro No jugó un partido Convencional Fue una animalada Lo que jugó Lo mismo que Silva Silva Desde otro lugar Silva estuvo muy dolido De hecho no quiso hablar Cuando salió De la cancha No quiso hablar Pero salió camuflado Fue una revancha Para él Bueno Él salió a hablar En Quilmes Claro Salió a hablar en Quilmes Pero la verdad que Vamos a ser sinceros No dijo nada No Pero no es un tipo Que suele declarar Claro Por eso hay que respetar También los momentos Hay que entender Digo a mí La verdad En Quilmes Cuando estamos en Quilmes Podríamos haber hecho Una nota Pero la verdad ¿Qué nos va a aportar? ¿Qué nos pueden decir En este momento? No creo que hubiera sido Algo muy enriquecedor Entonces ayer Sí percibimos A un pedazo Ya distinto Casi indignado Con el tema De los arbitrajes Cosas que pasan En el medio Una campaña Que A ver Nosotros a veces Decimos Nacimos para sufrir Y a veces Y a veces también Creo que El sufrimiento Viene a partir De A veces no saber O no tener La capacidad De disfrute O de valorar Algunas cosas Me parece que pasa Por ahí Nuestra idiosincrasia Y es un tema cultural Por eso Escuchamos a Chucarro Después de lo que Lo que significó El partido Y el triunfo de ayer Que fue un desahogo A mí me pasó Creo que Que fue un desahogo Para muchos Pero bueno Así están dadas las cosas Este es el panorama Un poco Un panorama Que el próximo jueves Me parece que va a estar Mucho más completo Porque ya vamos a estar Mirando al domingo El jueves Vamos a estar Mirando al domingo Así que bueno Después vamos a subir Este programa A ver Lo que vamos a hacer Si ustedes están de acuerdo Porque si no Quedo yo solo A ver Hay una banda de gente Participando en el sorteo Hacemos el sorteo ahora Lo hacemos el jueves Como ustedes me digan Tengo miedo Que quieran venir afuera Nada más Lo único Y porque No estamos ahí No estamos de tiempo Son El regalo se va Sale o sale Sale o sale El regalo está acá Y me falta anotar Algunas personas Que se anotaron Bueno A último momento Y no La verdad que no No quiero darla afuera Le metemos ¿No? Si ¿Le metemos? Si Listo Le metemos entonces Ustedes me van a ayudar Vamos a hacer el sorteo ahora Y el próximo jueves El ganador Viene a retirar Los vouchers correspondientes Y se los entregamos Acá en el estudio Si ustedes Están de acuerdo Perfecto Ya le digo De qué número A qué número Porque si no Se nos complica bastante Estoy tratando de sumar Y que no quede nadie afuera De los que están ahora Participando Bueno Mientras Yo repaso La tabla de posiciones Que lo tiene a Chicago En el tercer lugar Con 42 puntos Primeros Lógicamente Arsenal y Sarmiento Con 43 Clasificados al reducido Platense En el cuarto lugar Y Almagro En el quinto 38 y 37 Respectivamente Del sexto para abajo No están clasificados Y acá Después Cuando Sergio repase la fecha Veremos las posibilidades De cada uno Sexto Central Con 36 Séptimo Gimnasia Con 36 Octavo Independiente 35 Noveno Ferro También con 35 Hasta ahí Los cuatro que estarían Clasificando Mitre Afuera Con 35 Pero por diferencia De Agol Estaría quedando afuera Recordemos que Ferro Queda libre ¿No? Claro Ferro queda libre Y ¿Cómo comienza La fecha? Y la fecha empieza Independiente Río de Mendoza Con Rafaela Bien A ver Independiente Río de Bavia Tiene 35 Pensando en Brown de Adrogué Independiente Ganando ya Se olvida de Brown Más allá de que También clasifica Así que Brown No podría alcanzar Independiente Después sigue Con Chacarita Central Córdoba Muy bien Lo mismo que Independiente Central con un punto Ya se olvida de Brown Y también clasifica Así que Con dos empates ahí Chicago ya Mira a Brown De otra forma Después tenemos A Mitre Santiago del Estero Con Almagro Bien Acá para que Mitre Supera a Brown Y no tenga Y no tenga chances El conjunto De Bico Debe ganar El conjunto Santiago Y tenemos Como último Instituto Gimnasia de Mendoza Claro Bueno Acá el conjunto Mendozino Debe empatar Para Para clasificar Digamos Que con dos empates De Central Córdoba Y de Gimnasia de Mendoza Más La victoria De Mitre Y de Independiente Rivadavia Brown Adrogués Juega contra Chicago Sin chances De clasificar Al reducido Recordemos Que todos estos Partidos Juegan antes ¿No? Tal cual Por eso Se juega en viernes Y sábado Exactamente Veremos si es una Ventaja o no Porque el hecho De que Brown Tenga la necesidad De ganar Hace que Deje espacios También Si Hay que ver ¿No? Si Eso es tan relativo Bueno Mientras ustedes Estaban Ya nos estamos yendo Saludamos a la gente Del Bricentro Araujo De Araujo 859 Casi Esquina Artigas 4682 9877 Toda la tarjeta de crédito Un saludo grande Para la gente Del Bricentro Araujo Que nos acompaña Y nos apoya Bueno Tenemos A ver Me quedó alguna fuera Pero pido disculpas Y algún familiar Que se enganche Como acá mi hermano Olvidate Volás Bueno Marcia siempre se prende Si Acá está Marcia de Tomás Insiste siempre Marcia Olvidate No Ahí debe haber Tom No va No va No va O sea Todos los que tengan Alguna relación Con alguno de los Interantes del equipo Estoy hablando de Vínculos familiares O sanguíneos Salvo Mika Isaac Que es su hermana Que es oyente del programa Que va más allá De usted Y es totalmente distinta Es buena persona Así que Mika participa No parece la hermana No para nada Así que díganme A ver Del 1 Al 133 Acá tenemos anotado Todos los que Ingresaron Por Facebook Y por Instagram Perfecto A ver Un número Del 1 Pero a quien No dice el número Usted es compañero Lo puede A ver Matías Isaac Lo puede decir Usted Castro Va a ver El señor productor Que es el más Antiguo Y que además Puede dar fe No está Gutiérrez Hablando de No está Gutiérrez Y todo eso Pero a ver A ver A ver 33 Bueno 133 Usted acaba de decir El 33 La de Cristo La de Cristo La de Cristo Es la edad De Cristo ¿No? Así que vamos contando 25 26 27 28 29 Esto es en vivo 33 Diego Puig Que entró por Facebook Tres últimos números De documento 124 Tres últimos números De documento 124 Usted Le hizo ganar a Diego Puig Acá está Ollente Del programa Lo esperamos el jueves Las felicitaciones Después vamos a publicar Diego Puig Le avisamos Si no nos está Escuchando por internet Es el ganador De La orden El voucher Por las pizzas De Cateventos Y un kilo de helado Gentileza de la herida Lemon Dígame Ah Muy bien No, no, no Perfecto Lo saludamos Lo felicitamos Y el próximo jueves Lo esperamos acá Lo esperamos Esperamos Hacer una gran mesa acá Para compartir con todos ustedes Y con mucha información Y espero Bueno Después voy a charlar con Ale Para coordinar Si viene al estudio O tenemos su columna El próximo jueves Donde vamos a tener también la nota Y sepan disculparnos Nos estamos acomodando Todavía con tres programas Nos cuesta Señor Castro Nos despedimos Será hasta el jueves Señor Federico Descartritis No Ese que es su hijo Sí No sé por qué Porque lo tengo presente Con gran compañero En cancha de Quirmes Después fuimos a comer Con Federico Y con Sergio No volábamos una mosca No hablábamos Parecía el velorio No Totalmente Un velorio Sí, sí Alguien estaba queriendo Escucharnos por internet Pero no nos pudo escuchar Hoy Claro Lamentablemente Bueno Señor Hasta el jueves Sería Maquille los errores No los resalte Señor Matías Isaac Será hasta el jueves Perfecto Viene a dos días seguidos Vamos Gracias Guillermo Por todo Nosotros nos reencontramos El próximo jueves a las 20 En jueves de atracción En la previa de ¿No? Iba a decir La previa de Pascua En la fecha tan cara A nuestros sentimientos Así que Vamos Nos reencontramos El jueves muy amable Y muchas gracias